Por ser de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cuál es su punto de vista sobre la evaluación al magisterio? Bueno, creo que por principios de cuentas, hoy en la actualidad, la sociedad, el avance científico-tecnológico, los problemas sociales que existen y toda una serie de secuelas derivadas de esta situación, pues demanda también de que la educación evolucione, la educación vaya adecuándose a los cambios actuales que tiene la región México y el mundo, para que de una manera, vamos a decirlo, con una educación de calidad y con el rescate de las necesidades educativas de la sociedad, podamos nosotros enfrentar los retos del mundo actual. Creo que, al igual que otros investigadores nacionales y regionales, la educación se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo humano.